Estoy liquidao, ando con 15 cuando lo acelero Se pone que en tiki tiki liquidao Likidao ando con 15 cuando lo acelero Se pone que en tiki 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 Estoy liquidao, ando con 15 cuando lo acelero Se pone que en tiki 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 liquidao Likidao ando con 15 cuando lo acelero Se pone que en tiki 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 liki nol 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 לו liki nol liki nol ahora dicey que yo soy molanta porque la cola la pegodera tal vez que yo no ando en eso yo tengo mi grasa que es en punto hay que ir a la moranta así que bájale a esa corneta que tu mujer te aloca que se lo meta Por LECANDAO que yo no ando en esa mas que hay de buen ande con la mando en la cabeza LIQUI一樣 Qu Giving ours Quенииس un quince cuando lo acelero se ponen en piquiti Equilao. Con el sonido de la calle, más en fraqueo, quemando la calle. Si fuera Back in Ball, falta y vales, llegó mi momento. СГ Ó��게 verás mes! Así que aceptá como yo lo hago. No me iten fuerzas, delta en la mano y ten cuidado. Y ten cuidado que tengo un usitario que te han dejado acordado Es un pinte Likidao, Likidao Estoy Likidao Ando en un 15 cuando lo acelero, se pone que en tiki tiki liquidao liquidao a dos un 15 cuando lo acelero, se pone que en tiki 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 ¡Soy liquidao! Ando en un 15 cuando lo acelero, se pone que en tiki tiki liquidao liquidao a dos un 15 cuando lo acelero, se pone que en tiki 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 Atención a la Bubby, yo soy punto a... Oye, Diony Productions, el líder mundial, Zana Music, Los tigres míos, DJ Profetor, Henry Productions, Renito Flow, MK3, ahora es MK10 Todos los tigres son míos, atención que la Bubby soy yo, y ya me llegué alto Ando en un 15 cuando lo acelero, se pone que en tiki 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 liquidao liquidao a dos un 15 cuando lo acelero, se pone que en tiki 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 liquidao a dos un 15 cuando lo acelero, se pone que en tiki tiki liquidao liquidao a dos un 15 cuando lo acelero, se pone que en tiki 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 Likidau, Likidau